de ver el problema. Estoy hablando de una solución tan obvia, tan al alcance de nuestras manos, que te sorprendería si te digo que está justo debajo de nuestros pies. En palabras simples, el cambio climático se debe a que hay demasiado carbono en nuestra atmósfera, pero el carbono no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Todo lo que vive está hecho de carbono, incluidos nosotros mismos. El problema y la solución son simplemente una cuestión de balance. Ahora, hagamos un paso atrás y veamos cuáles son los cinco reservorios donde se conserva el carbono de nuestro planeta. Hace aproximadamente 500 millones de años, cuando las plantas aparecieron sobre la faz de la Tierra, el carbono comenzó a circular en un balance asombroso. Un balance que permitió la evolución de la vida como la conocemos. Luego, una forma de vida, nosotros, descubrimos cómo extraer carbono del reservorio fósil y quemarlo para producir energía, rompiendo aquel balance. Y al mismo tiempo, con la forma en que manejamos la Tierra y practicamos la agricultura, estamos moviendo grandes cantidades de carbono desde el suelo y la biosfera hacia la atmósfera. Para ser más precisos, hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un gigatón es equivalente a mil millones de toneladas, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando nuestro clima. Lamentablemente, los océanos han absorbido mucho de este exceso de carbono, lo que está resultando en una acidificación del océano y está acelerando una extinción masiva de vida marina. Así que, para salvar la vida como la conocemos, por supuesto que tenemos que parar de liberar carbono fósil. La pregunta es, ¿dónde ponemos todo este exceso de carbono para volver a establecer el balance en este ciclo? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que la solución está directamente debajo de nuestros pies? Es que literalmente lo está. Es el suelo. Las plantas, en conjunto con la luz del sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego, bombean parte de estas azúcares por medio de sus raíces para alimentar a los microorganismos y hongos que usan ese carbono para generar el suelo. ¡Voilá! El carbono se ha movido, las plantas lo absorben y la tierra lo guarda. La tecnología natural es asombrosa. Científicos han descubierto recientemente que, tras aplicar una fina capa de compost sobre el suelo, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que trae más y más carbono al suelo. Compostar nuestros residuos orgánicos, en conjunto con otras prácticas regenerativas como no arar el suelo, plantar árboles, cubrir las cosechas y con el pastoreo programado, podemos generar y retener gigatoneladas de carbono en el suelo. Esto es agricultura de carbono. Esto es agricultura regenerativa. A diferencia de poner más carbono en la atmósfera, pongamos más carbono en la tierra. Generamos suelos más saludables. Esto significa comida más nutritiva y cultivos que son más resistentes a la sequía. Estos son buenas noticias para los agricultores, las familias y realmente son buenas noticias para todos. Acuérdate de esto, la forma en que cultivamos nuestra comida, producimos nuestras fibras y obtenemos nuestro combustible o pone más carbono en la atmósfera o lo retiene en la tierra. La regeneración del suelo es la tarea de nuestra generación. Nuestra salud, la salud de nuestros suelos y la salud de nuestro planeta son una y la misma cosa.